...el lance de 50 y 60 metros, a ver si podemos capturar peces más grandes a distancias más largas. ¿Qué tal amigos? Bueno, soy un artesano de bambú, hago cañas de bambú para la pesca, me gusta hacerme todo personalmente, como pueden ver aquí... ...pero especialmente la pesca esta que tenemos aquí de palometones, me debo a construir esta caña que se puede ver aquí... ...que es una caña especial, es una caña especial porque tiene que entrar al mar, tiene que resistir la pelea, la furia de los peces que tenemos aquí... ...tiene que resistir la sal, entonces el mango como se puede ver es un mango tratado, empecé, comencé con el tratamiento y con los aglomerados... ...sobre todo en la parte superior del grip, que es la que más sufre, está emasinado y además la ha quedado y pulido, ¿no? ...aquí se puede ver perfectamente para el fin que fue creada, for the fish of the Mediterranean Sea, guadua bambú spei... ...porque es la madera con la que decidí construirla, es una caña que todavía está en proceso de construcción, pero probé. Nos encontramos en el paraje de la desembocadura de Guadalhorce, vamos a tocar las dos desembocaduras del río... ...en la playa de Guadalmar, una zona bastante gerenciosa para intentar sacar lubina. Vamos a ver, las moscas que tenemos, que más o menos Edu se utilizan en... ...las estamos utilizando para la lubina, los ojos de diábolo, esta es una mosca pequeña, ¿de acuerdo? Pero en principio solemos utilizar moscas más grandes, como dice Edu, las close mino... ...es un tipo, exactamente, o un de Zyber, que son moscas muy conocidas. Bueno, pues estos son el paraje de la desembocadura de Guadalhorce que hemos comentado antes... ...una zona de observatorio de aves, de senderismo, de fotografía de pájaros. Entonces, el que se puede enseñar, hay un trompeto de pájaros... Con el poder de los que se encuentran, hay un trompeto de pájaro. ... ...no, es un trompeto de pájaros. ... ... ... La raya es eléctrica, es en templaera, aquí en Madrid. Es muy complicado que pique esto al señuelo, pero no ha subido, ha subido a por él casi casi su truquicio. No, la cola en principio no, son los puntos negros que tiene encima del dorso, porque provoca la descarga. Es la primera vez que yo voy a sacar eso a Rajala. Es ilícito, ya se va a enterrar. La única pesca que tengo esta mañana por ahora, una culebra marinilla. Aquí estoy en mi pequeño rincón de montaje, aquí es donde realizo mis moscas, tanto para pesca de agua dulce como para pesca marítima. Y a continuación vamos a realizar un montaje muy sencillo de un popper para la pesca del palometón. Primero montamos el anzuelo, en este caso uno específico marino, en una talla de 1 barra 0. Vamos cubriendo todo el anzuelo completamente, toda la tija del anzuelo, dándole varias vueltas sobre la tija. Vamos a utilizar un poquito de marabú, más o menos unos 2,5-3 cm de cola irá bien. Lo fijamos bien con el hilo de montaje, a continuación con unas cuantas de fibra de flasabú plata y lo volvemos a fijar con otras par de vueltas de hilo de montaje. Ahora vamos a poner un trocito de cristal chenil perla, para darle un poquito de relleno a la parte entre el cuerpo y la cola. Un detalle a tener en cuenta a la hora de cortar el foam, darle un pequeño corte a inglete a los 2 cm que hemos cortado previamente. Y este inglete nos facilitará el hecho de que a una vez montado sobre el anzuelo, quedará bastante abierta la zona de penetración del anzuelo, no molestando así en el foam a la hora de clavar. Ahora para darle un poquito más de realismo al montaje, vamos a montar un par de ojos. En esta ocasión vamos a utilizar unos ojos de aproximadamente medio centímetro de diámetro y son ojos móviles que también darán un poquito de sonido al montaje. Y podemos hacerle ya a nuestro gusto, a gusto de cada uno, o unas pequeñas rayas imitando las agallas. Bueno, pues ya solamente queda ponerlo en la caja para nuestra próxima jornada de pesca. Bueno, pues yo os he traído unos montajes también de poppers, pero en esta ocasión confeccionados los cuerpos con corcho. Se sacan unos cilindros de corcho con sacavocados, se fijan en el anzuelo, un poquito más elaborados en el aspecto de la pintura. Y finalmente pues aquí los tenéis ya montados, unas plumas al final en la cola y un poquito de flashaboo también en la cola, cristal flash y finalmente pues el corcho pintado y barnizado. Bueno, los equipos específicos que estamos utilizando para el mar son equipos que parten desde línea 7 a línea 10 y prioritariamente la línea 9 es la que nos ha demostrado que tiene todas las cualidades en cuanto a equilibrio se refiere. Es una polivalencia muy alta para la pesca mosca en el mar. Son cañas rápidas, potentes y capaces que haciendo la doble tracción pues llegara a disparar la línea hasta 20 y 25 metros. Ahí viene otro palmetón de talla medianita. Ha hecho una persecución, ha dado otro ataque y a la tercera lo ha podido clavar. Está peleando bien. No, 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 no. Aquí lo tengo. Un palometoncito de quito. Ahora todavía está más fresco. Un palometoncito de un kilimedio mejor. Es muy bonito. Aquí podemos ver el señuelo totalmente en la boca. Entra con mucha agresividad. Y como siempre lo vamos a desanzoelar. El señuelo ha utilizado un pequeño popper rosa y lo vamos a devolver al agua como todas las capturas. Recuperamos un poquito, cojo oxígeno y lo dejamos en marcha. ¿Qué es el kilo? Sí, sí. De tamaño mediano, no es muy grande. Pasando los dos kilos, para. Ahora es el coche, vean. ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! Pues ha entrado en superficie, a un popper. Como viene siendo habitual. Vamos a ver si lo podemos desclavar. Vamos a soltarlo. Ahí está. Un popper. Un popper. Los carretes que estamos utilizando son carretes adecuados a este equipo. Carretes de líneas 8, 9 y 10. Y equipados con 150 metros de backing mínimo, para poder pelear con gran defensa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Está soltado! ¡Está soltado! ¡Vale, dale, que te sigue otra vez! ¿Vamos a montarlo metado? Un kilo y porco, me he metado un tope de superficie. Ha lanzado con el popper en superficie y la ha seguido un ratito hasta que la ha conseguido clavar. Pues otro palometón. Ha vuelto a entrar el popper. No muy grande, pero la batalla. Pues como ve, un pez muy aerodinámico. Por lo cual, tiene una batalla impresionante. Como os fijáis, no tiene nada de escama. Totalmente liso. Con una gran cola trasera. Por lo cual, tiene una potencia en el agua impresionante. No es muy grande. Pero bueno, dan batalla. Vamos a soltarlo. Los anzuelos varían. Hay un rango de numeración que va desde el número 1 al 3-0. Y es primordial que sean anzuelos específicos para mar. Tanto por su dureza, como por su capacidad de penetración en la boca del pez. Que hay zonas muy duras. Hay que hacer clavadas fuertes. El señuelo estrella para este tipo de pesca es el popper. En cuanto a los colores más recomendados, digamos que está el rosa, naranja, blanco y azul. Son los colores que mejores resultados nos están dando con los palometones. El popper produce, como he comentado, mucha acción encima del agua. Y hace un sonido característico, pop. Eso es el nombre de popper. Y esto es lo que produce muchas veces la picada del pez. En acción de pesca, tenemos que hacer lances largos. Para que el popper tenga un recorrido bastante largo. Y la recogida debe ser muy rápida. Para que estos peces se interesen en nuestros popper. Después de una larga persecución, que normalmente dura 10, 12, 14, 15 metros. El pez siempre intentará coger el popper de manera lateral. Y en ese momento debemos de clavar con fuerza para poder atravesar el anzuelo en su dura boca. Ahí está saltando otro palometón. Ha picado. A ver que están animando un poquitín más chico que el anterior. Hoy parece que quieren los señores un poquitín más lento que otros días. Tienen un poquito de parada. Ahí lo tenemos. Un poquito más chiquito. Un poquito más chico. Vamos al suelo. Difícil sujetarlo ahí Un palometón esperamos grande Porque lleva unos 60 metros de backing fuera Y sigue corriendo Vamos a recoger todo el backing Está fuerte Ahí ya se puede ver un poco Mira, mira, mira Este pepino Unos dos kilos y medio aproximadamente Y bueno, ha sido una pelea espectacular, ¿no? Como ha corrido esa carrera ha sido increíble Y bueno, pues aquí podéis ver lo bonito que es este pez, ¿no? Bueno, es un pez muy plano Pero sin embargo es muy, muy musculoso Acostumbrado a mucha corriente Y bueno, es un depredador nato, ¿no? Fijaros de la mitad del cuerpo para atrás Todas las aletas que tiene La potencia que puede imprimir, ¿no? Ahí puedes ver la boca Es un popper de foan en un anzuelo del número 2 Ahí lo recuperamos un poquito Después de tanta lucha Un pequeño masaje a la parte de aquí de abajo Donde tiene el corazón Pues empezar a recuperarse Y ahí va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!